Amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amarran Y son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amarran Oye, Carlito, el platillo lo tienes bien Me trajo tonto, recuerdo lo junto, de verdad, cuando yo disparaba, de verdad, así Carly, carly Porque tíos son perdas Carly, tú eres un disparador por naturaleza No, eso es fama, eso es fama Tú eres un conquistador ¿Tú sabes el único problema que tú tienes ahora mismo, Carly? Uno solito ¿Cuál? Que no estás casado Y los casados están de moda Eso es un problema Estás loca Eso es una virtud, mi hermana Estar casado es un desastre Carlito, las mujeres de hoy en día prefieren a los hombres casados Es así Eso va a ser el tema del día de hoy Todas las mujeres presiden a los hombres ¿Sabes lo que pasa? La gente te ve soltero y ¿qué crees? Que estás pasmado Que eres un pasmado No, estoy No, que crees no, estoy Estoy pasmado Yo no estoy tranquilo Yo paso muchas necesidades Mucho trabajo A mí no me parece No se fijen en mí Yo te sigo en las redes sociales A no ser que tú estés en casa del vecino Tú estás bien A no ser que te estés tirando la foto de la casa del vecino No, no, no A ver, es cierto que a las mujeres les gusta ahora a los hombres casados Carly, yo te lo voy a decir por experiencia Mi marido no lo quería ni Dios Y lo que tiene atrás ahora es mucho Claro, semejante mujerón como yo Linda, sin pelicona, inteligente El tipo ahora mismo humilde Como soy yo de humilde Estás levantando una modestia Vaya que Mi modestia Yo que soy muy modestia que me caracteriza Imagínate, él estaba Él es un transporte hecho Ok Pero ahora mismo Pero ¿por qué tú no le hagas tan rezo? Ahora mismo No te voy a decir que un Ferrari Pero él está como si fuera un Canary del año novecito ¿Por qué? Porque está conmigo y está casado Y en un lugar Todo el mundo lo ve con la jeva que tiene Y todo el mundo dice Oh, este tipo está en algo A mí no me gusta eso ¿Qué es lo que no te gusta? Estás casado No, de que una mujer Que el hecho de que yo esté casado La mujer quiere empatarse conmigo Porque yo estoy casado Funciona Eso es para formar líos Eso es para traer intriga Comentarios Las mujeres son muy competitivas Chismes El tarlo No, me gusta eso Pero ya no es ni por el tipo Es para decirle Tumbe el marido a la chancletera Eso es lo que funciona ¿Me entiendes? Hacete una pregunta, Lazarito ¿Estás casado? Yo sí ¿Estás casado? Claro Y tienes muchas Lo que quiere decir que tienes muchas mujeres atrás No, no, sí, sí Oye Sí, sí, sí La chilo que no se quiere meter el problema aquí Sí, pero la chilo que tiene atrás aquí es un mundo Es verdad Un mundo de mujeres Sí, la chilo Ah, mamita Te voy a decir una cosa Sí, claro ¿Por qué la toco? Estás casado con Lazarito Estás casado con Lazarito es una ventaja Ay, te me vas a mirar para otro lado No, no es eso El problema es que Lazarito toca cuando lo manda Ah, sí No lo toca Tú lo vas a ir tranquilito Para con su guitarra Tranquilo Toca De verdad que no te muño con Lazarito Esa es la más rica del mundo Porque de verdad que lo coge suave Entonces el tema de ese hoy Es el tema de aquí en el show Ese es el tema que tenemos hoy Mujeres prefieren a los hombres Los prefieren casados Casados Yo tengo un amigo mío que dice A mí me gusta estar con una mujer Que esté casada Y yo le pregunté ¿Por qué? Y me dijo Porque cuando se pone brava conmigo La coge con el marido ¿Viste? ¡Claro! Es ideal Así que no se vayan de ahí Señoras y señores Que hoy el tema está buenísimo Aquí en el Toro Loco Show Amores que matan Este es el show temático Con nuestra realidad Donde abordamos los sucesos De la actualidad Historia de personas Que cumplieron sus sueños Que creyeron en sí mismos Y lo lograron con el peño Directo de Miami El show de Toro Loco That's the reactivant power No hay quien pueda con nosotros El show de Toro Loco From Miami Pa' mi gente ¡Aprenda! Hay la sabrosura Que hace falta Pa' calentar el ambiente El show de Toro Loco De Miami Pa' mi gente Que ser etiobola Y eso se pone Eso se siente El show de Toro Loco De Miami Esto se pone bien duro Se pone potente El show de Toro Loco De Miami Porque es de Miami Pa' toda mi gente El show de Toro Loco Pa' mi gente Esa es la cosa Muy buenas noches Toro fans Qué gusto Cuánta alegría En el estudio La noche de hoy Tenemos un show espectacular Que no puedes perderte Por eso voy a presentar Ya que usted vio Esta Rosa la chancletera Esta Carlos Otero Pero también tenemos A la maravillosa Jessica La noche de hoy ¡Venga! Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Toro fans La noche comenzó Con muchísima diversión Y con amores que matan Amores que matan Jessy Pero tú no puedes bailar eso Ni te atreo Ay señores Me matan Mis amores me matan Mis amores te matan Jessy No bailes eso nunca Porque eso no va contigo Entonces Jessica Cuéntanos de qué se trata Este programa Cuéntale a los Toro fans Bueno el programa de hoy Vamos a hablar De aquellas mujeres Que le gustan Los hombres casados ¿Por qué? Menos más que otra Mi chancleta Porque el que se le vea A Robertico Y se le ocurra Meterse con Robertico Talaro Chancletazo que tú conoces Chancletazo Chancletazo que tú conoces Lo interesante es que Un estudio realizado Ay Perdón Estos son amores que matan Pero de otra forma Me pisaste Y no sé si fue adrede Pero me pisaste Y me pisaste Lo interesante es que Un estudio realizado Por el Journal of Experimental Social Psychology Un 90% de las mujeres solteras Buscan hombres casados Señores ¿Qué? ¿Qué? ¿90%? Eso es una locura Eso es casi todas Casi todas Entonces aquí en el estudio Tiene que haber alguna Aquí hay algunas Ay mi madre Yo me voy a poner para eso Yo me voy a poner para eso Lo que pasa es que ahora Lo pregonan Pregonan por las redes sociales Sí, sí Lo están diciendo por las redes sociales Así mismo están anunciando Anunciando como un logro Que están saliendo Con los hombres casados Vaya ya no les da ni vergüenza Esto va a ser una polémica Muy grande en la mesa Carlito y yo Ya estábamos hablando Tenemos posturas un poquitico Diferentes Él y yo como siempre Claro Of course La diferencia de edad De él y la niña Es por lógico que pensamos Además seguro A él no le molesta Que las mujeres casadas Estén buscando O una mujer Si él está casado Lo esté buscando No sé Se lo vamos a preguntar A él Jessy Se lo vamos a preguntar A él Y a quien quiero preguntarle También Jessy Es a Indira Que la veo Dando vuelta Te vi para acá Fue porque tenía Tenía que hacer el pase Rubia No supe cómo hacer el pase Perdón Salió muy natural Salió muy natural No supe cómo hacer el pase A ti te gusta la fruta prohibida Te gustan los hombres casados ¿Te gustan los hombres casados rubia? Mira Lo hubiera dicho en inglés Y hubiera sido mejor Yo estoy de buena contigo Voy a ver suave A mí no me gusta hablar de nada de eso Déjenme fuera Yo estoy muy tranquilita Aquí con Carlos Conversando Tú sabes que él es un hombre Bueno Un señor Grande Qué tristeza Ay Dios mío Eso Eso Me sonró El disparo alcohólico Carly Te destruyeron la autoestima No pídate eso Cuando ella descubra Que mi verdadera de grandeza No está ahí Ay Carlito Carlito Te amo Carlito Te amo Hoy más que nunca Con ese dato que me diste Bueno ya lo ven Torofans Este programa promete Mucha diversión Y nadie se debe por aludido Este programa es De Miami Para mi gente Así que vamos para la mesa Vamos Carlito Para el lado Mira por favor Y son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que enferman Amores que amargan Y son de amores Yo te voy a decir una cosa ¿Tú estás haciendo pesa últimamente? Yo sí estoy haciendo pesa Sí Estoy yendo a gimnasio por la mañana Con mi esposo Bueno pero déjalo Porque le has metido un palmetazo A los dos muchachos Vaya pobrecita Perdón Ella me dio un pisotón Que tampoco se lo deseo a nadie Pero ella aguantó Ese golpetazo ¿Por qué? Por los cuatro bocaditos O que se comió En el tercer hecho Se comió cuatro Yo no sé Que no está Jessica Tan flaca Y no brinda además Nada le va a dar bien Bueno Torofans Antes de comenzar Queremos enviarles A todos nuestros hermanos Venezolanos Nuestras mejores energías Para este próximo domingo 28 Que serán las elecciones En ese país Y como hemos venido comentando Todo parece indicar Que la oposición Tiene la gran ventaja Estaremos atentos A la mano Con ustedes Por una Venezuela libre Sí señor Arriba Arriba Venezuela Bravo Y en este programa Quedará mucho de que hablar Tenemos grandes invitados Desde Chile La gran cantante CA Y desde República Dominicana Todos los comediantes De la cuarta dosis Queremos conociendo Durante todo el programa Pero ahora recibimos A Starling y Miguel de la Cruz Bienvenidos Aguanta, aguanta, aguanta Espérate, espérate Aguanta un momentito Porque me dejan Entraron primero los feos No, eso no es así Señorita por favor Pase para acá Ay Dios mío Y como Maldito Sabía que ha estado Que no hubiera atrás Igualmente Ella tenía que hacer Su gran entrada Carlin Gracias por recibir Venga ¿Cómo estás? Que viva Chile Que viva Chile Ay Dios mío Chichichilelele Sí La verdad Ahora sí Carlos No puede hablar El resto del programa Eso ha sido un problema Para él Los encállelos Bueno Para bajar esta candela Y el Chile Que le puso la chilena Vamos a traer A nuestra rubia Refrescante Para disfrutar De esos deliciosos mojitos Al estilo El toro loco Churrascaría Eso es rubia Hoy el tema De hoy está Bien interesante Por eso ya les traigo Unos mojitos De pura comedia Eso sí De buena comedia Pero antes de servirlo Quiero pasar A recordarles Todo fan de happy hours En la pequeña Habana De lunes a jueves De 11 a 5 p.m Te tomas uno Y el segundo A mitad de precio Y en esta ocasión Cada trago Tiene doble shot Así que prepárense Voy a comenzar por Le preparé Un mojito Que bauticé Como rojito En honor A su primer programa De televisión Como conductor A decir que un aplauso Para ella Y fue a los 13 años Mi gente Y bueno Para las cuantas dosis Le preparé Open Mind En honor A su programa De la radio Que es muy exitoso En la República Dominicana Así que Gracias Ahora si tenemos Bote y brazo Aquí Pero si mi programa Comienza así ¿Va bien? Si comenzó Con bebidas Promete Exactamente Esto promete En el segundo segmento Tú no te acuerdas Ni a qué tú viniste No, 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 no No hace falta Que tú no hables más Porque mira Como que me desconcentran Bosh Así que mira A ver Ya he hecho de voz De su trabajo A la barrito Tú ves que no soy yo Que me buscas Eres tú Me buscas Eres un imán Para las mujeres Me quedo fría Bueno Vamos a brindar Vamos a brindar Por nuestros invitados El día de hoy Por todo el talento Que nos acompañe En esta mesa Salud 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 Chile Salud Ay Dios mío ¿Qué se hace ¿Qué se hace con la piña? ¿Qué se hace con la piña? Esto es caña ¿Verdad? Eso es caña Eso es lo que tú quieras Te la come Prefería a los hombres casados Realizaciones en Tik Tok Ha tenido gran respuesta En las plataformas Entre los que defienden A la mujer por su honestidad Y los que la critican Por su respuesta Bueno Yo soy soltero Yo soy soltero Pero yo siempre digo Que yo tengo pareja Para parecer interesante Porque si digo que estoy soltero Nadie me hace caso Yo me digo que tengo pareja Y las mujeres dicen Yo se lo voy a quitar a esa tipa Entonces Esa es la técnica Porque yo soy mujer Soy como tú Soy un imán Pero al revés O sea yo repelo Ah Tú atraes Yo las alejo Pero cuando digo que estoy casado Entonces mi esposa Supuestamente mi esposa invisible Es la que las atrae Claro Claro Y mucha gente No me cree que soy casado Porque me dicen ¿Cómo tú eres casado? No, yo no te creería No, porque tú me ves la cara de feliz Claro Él no parece La cara de feliz Y tú dices No, es un personaje Yo estoy fingiendo Yo estoy sufriendo por dentro Está sufriendo Yo soy casado por dentro Y soltero por fuera Oye eso Oye, me creo Oye, ¿se me está pegando El acento cubano? ¿Qué es lo que tiene esto? Yo no sé ¿Qué es lo que tiene? Y a mí se me está pegando Comedicario No sé A mí que me han dado Un plátano Yo te leí de un minuto Parecía ser Bueno y al regresar Le vamos a preguntar A Ciei qué piensa Y vamos a disfrutar De la comedia De la cuarta dosis Además veremos las razones Por las cuales El hombre casado Se vuelve aún más atractivo Los ojos de algunas mujeres Y les tenemos también Un serio consejo De una influencer No se muevan Toro fans Que regresamos Con muchísimo más Aquí en el Toro Loco Show ¡Bravo, Jessy!